Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Andrés, y les doy la bienvenida una vez más. Antes que nada, les deseo un feliz año nuevo. Y les ofrezco una disculpa porque la semana pasada no hubo video, ya que estaba enfermo y no tenía la voz óptima para grabar. Pero ya me encuentro mejor. Ahora sí, el día de hoy vamos a ver el resumen de lo más sonado en esta semana en torno al club. ¡Comencemos! Ahora, empecemos con lo más importante. Ya tenemos director técnico. Después de tantas vueltas y tantas cosas, de la caída de Siboldi a una firma del contrato, ahora sí, Santiago Solari es el nuevo técnico de las Águilas. El argentino llega como nuevo mandamás del Club América. Sin duda, ilusiona, ya que el América del Piojo no es que fuera un malamérica, pero ya no jugaba a nada. Ya no tenía ningún estilo, no se veía que jugaba el América. Ahora las palabras de Solari ilusionan a la afición, puesto que dice que lo primero que va a hacer es imprimir su sello. Le va a dar un estilo al América. Y yo creo que todos agradecemos eso. Ya sea ser ofensivos, defensivos, toque de balón, transiciones rápidas. El chiste es que el América juegue algo. Ahora, podemos dar por seguro que Aguilera renovó un año más con el América. A pesar de que se estaba haciendo la diva, quería dos años, el América le ofreció a uno, el argentino terminó aceptando. Me parece triste, me parece lamentable, puesto que Aguilera ha demostrado en muchísimas ocasiones ser un defensa que carece de velocidad, de reacción rápida, de reflejos. Normalmente siempre los goles caen por su lado. Sí, es un delante. En la parte de adelante, ataca mucho, mete muchos goles, los tiros libres, los penales, pero su prioridad debe ser defender. Y Aguilera no es muy bueno defendiendo. Pero bueno, esperemos que en tanto Bruno Valdez se recupera, Aguilera haga un buen trabajo. En cuanto más refuerzos, oficialmente ya llegó Pedro Aquino y Alan Medina. El peruano llega, firma un contrato por cuatro años. El América tuvo que dar al Oso González a León, más una suma importante de dinero. Pero por fin ya está aquí. ¿Será que realmente ahora sí tenemos al 5 que necesitamos después de la salida de Guido Rodríguez? Esperemos que sí. En tanto Alan Medina es un joven mexicano, mediocampista. Se dicen cosas buenas de él. Honestamente yo no lo tenía tan visto, tan observado. Habrá que darle el beneficio de la duda y esperemos que haya sido una buena contratación. En cuanto a la salida del Oso González, finalizó su paso por el América, más gris que nada. Muy, muy criticado por la afición, pero yo no las comparto. Yo no comparto las críticas que se le hacían al Oso González. Para mí era un buen jugador, cumplidor, no extraordinario, no guapo, bla, bla, bla. Un jugador cumplidor, que cuando entraba lo requerías, ahí estaba, jugaba. Recuerdo varios partidos de porcentaje de pases del 100%. Pero bueno, esperemos que le vaya bien a León y se le agradece su paso por el club. También se da la salida de el preparador físico del América, que hubo mucho revuelo, puesto que Santiago Baños de una manera increíble a los ojos de la afición americanista. Le ofreció seguir en el club. Ya se fue Miguel Herrera, se va todo su cuerpo técnico, pero Santiago Baños le hace una oferta a Giver Becerra. Todo el mundo explotó en contra de Santiago Baños e inclusive se hizo tendencia el hashtag fuera Baños. Pero bueno, con la llegada de Solari, él trae a su preparador físico. Él no va a andar con tonterías y eso le dio salida a Giver Becerra. Que esperemos que con eso las lesiones, los problemas físicos de los jugadores, por fin se termine, puesto que en los últimos años el América más que un club deportivo de fútbol parecía un hospital. Ahora, el tema Roger Martínez. Es increíble lo que sigue sucediendo con el colombiano. A pesar de la cantidad de oportunidades que se le han dado, inexplicables oportunidades a decir verdad, Roger Martínez seguía caminando dentro de la cancha. No corría, desperdiciaba jugadas oportunidades importantes de gol. Y bueno, la última novela se da en que el colombiano no hizo caso al llamado. No se presentó para las pruebas médicas, no se ha presentado a los entrenamientos. Se dice que pidió un permiso especial para seguir en Colombia. Pero todos sabemos qué pasa con Roger Martínez. El colombiano ya no le interesa seguir en el América. Ya sea por su representante o por él mismo, pero es inexplicable lo que pasa con Roger. Hay rumores que dicen que la directiva podría estar analizando hacerle una rescisión de contrato para por fin deshacerse de él y que se termine todo este calvario que ha generado el colombiano. Y es una verdadera lástima porque, como ya lo había dicho en ocasiones anteriores, a mí se me hace un excelente jugador. Con habilidades y técnica, potencia, velocidad, pero que simplemente no las aprovecha. No se da cuenta de lo afortunado que es, de la profesión que tiene. Veremos en qué termina el caso de Roger Martínez. Continuando con Andrés Ibargüen. Su compatriota sí se presentó a las pruebas médicas, ha estado en el club, pero se le sigue buscando acomodo. Ya no será en el fútbol mexicano, puesto que el cierre de registros ya se dio, a no ser de alguna excepción especial, que puede ser posible, pero sigue estando fuera de los planes de la directiva, a no ser que el nuevo técnico Solari diga lo contrario. Y bueno, ¿qué podemos esperar del América para este inicio de 2021? Yo espero que cosas buenas, más allá de la exigencia que siempre se le hace al club. Yo espero que con esta nueva directiva haya nuevas ilusiones, que esos jugadores que parecía que ya no estaban contentos, ya no estaban cómodos con el Piojo Herrera, den el extra. Que esos jugadores que de por sí ya se entregaban, como Memo Cho a Federico Viñas, lo hagan aún más. Que se pueda potenciar a los talentosos como Córdoba, como Benedetti. Yo, en lo personal, estoy bastante ilusionado con este nuevo proyecto. Espero cosas buenas, espero cosas grandes. Y creo, creo que de la mano de Solari va a llegar la 14 a las vitrinas del América. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Y eso sería todo por esta ocasión. Díganme, ¿me faltó algo por comentar? ¿Les gusta el proyecto de Solari? ¿Qué les parecen los refuerzos? Déjenme su opinión en los comentarios. Y sin más por decir, en este momento me despido. No sin antes pedirte que dejes tu pulgar arriba si te ha gustado. Suscríbete, compártelo con tus amigos y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Yo soy El Chino Americanista, nos vemos en próximos videos y recuerden, ¡Arriba la América!